Música Señor Hermógenes, quisiéramos que usted nos hable ¿Qué son los parásitos gastrointestinales? Los parásitos gastrointestinales hoy en día es una enfermedad endémica Que atacan especialmente a todos los terneros, a todo tipo de animales ¿En qué tiempo hay alto índice de contagio de estos parásitos? Se da especialmente en terrenos que tienen bastante humedad Y en tiempos de lluvia, especialmente en febrero, marzo y abril ¿Qué medidas de prevención nos manifestaría usted a los amigos productores sobre este tema? Mi recomendación sería para todos los amigos ganaderos del distrito de Tongod Drenar sus terrenos, no dejar las aguas estancadas Y dosis cara a inicio de lluvia y a final de lluvia Drenar sus terrenos, no dejar las aguas estancadas